ya este es el final del hike, esto es como un parque, puede venir la gente a hacer un picnic hacer una carne asada hay muchos árboles la grama está bien verdecita está bien bonito y se ve así se ve muy bonito todo verde allá a lo lejos en la montaña se ve que hay gente arriba todavía hay gente aunque ya es tarde como las 7 y media de la tarde la noche ya casi pero oscurece ya tarde entonces tenemos la oportunidad miren que bonito es el pino de poner el hiking y disfrutar de un poco de la naturaleza me encantan los árboles las aves ¿saben por qué vamos a las aves? cuando yo leí en la biblia que decía que si Dios tiene cuidado de las aves como no tendrá cuidado de nosotros y eso me hace confiar más en Dios que Dios tiene cuidado de mí que mandan ángeles que me defiendan de todo más que me protejan y que me cuiden y miren que bonito todo esto este lado está como más solo por eso grabé aquí del otro lado anda más gente porque andan allá hay como un campo y pueden jugar las familias con los niños y por eso yo no grabé porque a la gente como que no le gusta que la graben en el video yo entiendo ¿verdad? miren que bonito este pinito y huele ¿saben? el olor al árbol a la hierba a sentirse quedando como en el bosque se siente bien bonito muy bonito aquí me encantó ¿eh? voy a regresar otra vez así se ve por allá todo eso está bonito hay caminos diferentes caminos que puede agarrar para arriba y no hay como perderse porque el camino que agarró por ese mismo se regresa y no hay manera de perderse usted dice voy a perder no se va a perder hombre aquí está hay mucha gente también o sea mire se ve hasta la luna al cielo ese es el camino que fui y ahora este es el que voy de aquí mismo de regreso ya para donde está el carro para estacionar mire allá donde le digo que hay gente están entrenando niños y pues no puedo grabar ahí porque la gente es una mujer no le gusta que se ve así está bien bonito así que hasta aquí los voy a dejar no más porque aquí hay gente y a la gente no le gusta que lo graben en video les enseño por allá un poco más y así se ve muy bonito está bonito ¿verdad? a ver cuánto ver muchos árboles aquí bastantes así que aquí los voy a dejar y hasta la próxima mis queridos suscriptores amigos mis gente que me sigue les mando saludos ustedes saben quiénes son y a los que me ayudan a compartir yo yo veo las personas que le dan like que me ayudan a compartir gracias les agradezco mucho por la confianza en mí por la aprecio mi persona hay gente quizás no le gusta pero pues dicen un dicho por ahí no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero con los que quieren y los que me ayudan con eso me conformo yo sé que voy a salir adelante y que y que Dios me va a ayudar en todo este camino y que y que más que que este es el día que hizo el Señor y que mañana será un nuevo día dice que nueva zona misericordia de Dios cada mañana y con la ayuda de nuestro Dios vamos a a a a a seguir adelante les quiero decir un versículo bíblico que dice ¿cuál es? digo a San Juan la 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios es un hijo unigénito para toda que en el que cree no se pierda más tenga vida eterna voy a tratar de cada video decir un versículo bíblico para que ustedes también lo memoricen conmigo quiero decirles que yo me lo memoricé desde que era niña en la escuela dominical los textos bíblicos que me sé de memoria eh me lo sé de cuando yo era niña que que mi validez es que mi abuela nos llevaba y y nunca me voy a apartar de los caminos del Señor jamás porque es lo mejor que usted puede tener en su vida el dinero va y viene ahora tiene mañana puede ser que no pero Dios siempre está con usted porque Él es el dador de la vida el que tiene el poder y la gloria por siempre y para siempre que tiene el poder en los cielos y en la tierra ya lo estoy predicando no sé pero me inspiró estos árboles y este lugar así es que bye bye amigos cuídense mucho de la gloria de la gloria